Señora Señora, por todo ese amor que a usted me ha dado Hoy quiero confesarle que he triunfado Con una compañera hacia mi lado Señora, mi pelo ya ha pintado algunas canas Y yo no he dejado de adorarla Usted tiene un altar aquí en mi alma Señora, perdón si alguna vez besé otros labios Cumpliendo del rescoldo los agravios Que da la juventud de nuestros años Con todo mi corazón Para usted, señora Señora, perdón si alguna vez por mí ha llorado Creyendo no tenerme a su lado Dios sabe que yo siempre le he amado Señora, recuérdeme que tengo un compromiso Ser preso de sus labios, de su hechizo Hacer de nuestro amor un paraíso Señora, perdón si alguna vez besé otros labios Cumpliendo del rescoldo sus agravios Que da la juventud de nuestros años Señora, señora